Bueno, ¿qué tal? A todas, a todos, a todes Realmente, les soy sincera, me cuesta Me cuesta adaptarme a ese nuevo idioma inclusivo Yo soy de la escuela de antes Todas, todos, compañeras, compañeros ¡Ojo! Me parece estupendo, ¿no es cierto? Todas estas léxicos, o en fin, nuevos Que la juventud ya lo ha adoptado y vaya como lo habla, ¿no? Bueno, realmente muchísimas gracias por haberme invitado Gracias, Nacho, por tu llamada Porque hace muchísimo que no estaba yo acá Bueno, desde que nos sacaron de la biblioteca nacional Y además uno tiene tantísimos compromisos Porque en buena hora Y a pesar de tener mucha juventud acumulada No paramos, sinceramente Y quedamos pocas Pocas madres, pocas abuelas Pocos familiares Pero no estamos solas Y eso es lo importante Cada vez, y lo hemos demostrado Entre todas y todos Que cada vez somos más Los que resistimos Esa resistencia pacífica Esa es la bronca que nos tienen realmente Y que hay que seguir haciéndolo Yo siempre, de chiquitina Siempre he agradecido tener todavía medio vaso de agua Y a pesar de todas las cosas que habían ocurrido Sigo agradeciendo tener medio vaso de agua ¡Bravo! ¡Bravo! Realmente Esa esperanza No hay que perderla Y Lo hemos demostrado Las marchas Las concentraciones Y hablemos el dos por uno Miles de miles de miles de personas Algo espontáneo Realmente Todas O sea, hace rato Hace rato que ya No se quedan Cuchicheando con la vecina ¡Qué horror! Lo que me está pasando No Se compromete Y es lo que hay que seguir haciendo Tomando las calles Poniendo el cuerpo Realmente Seguir Resistiendo Porque realmente Este gobierno Un gobierno Constitucional Donde ¿Quién iba a pensar Que después de 40 años Íbamos a gritar otra vez Esa aparición con vida Como pasó con Santiago Maldonado? ¿Quién iba a pensar Presos políticos? Milagros Salas Y tantos otros La represión que hay La falta La falta de libertad de prensa O sea Desde que asumió Macri y compañía Está bien Sabemos todos los horrores que ocurren Pero no está de más Permanentemente está recordándolo O sea Todos los días Y por diferentes motivos Se violan los derechos humanos El derecho al trabajo A la educación A la salud Pero Seguimos resistiendo Y tenemos también Muchos logros El Checolás Volvió El 2 por 1 Chao Le dijimos El juicio La forma Primera vez Se ha condenado A los civiles O sea Los juicios Y las condenas Continúan A pesar de todos Los pagos Que le meten En la rueda A la justicia Porque la señora justicia En buena hora Se saca la venda Más de una vez Y procede Como corresponde ¿No es cierto? Así que Con eso Les quiero decir Que tenemos que seguir Más juntos Que nunca Y sí señor Hay que dejar de lado La diferencia Y buscar Las coincidencias Es la única manera Que legalmente Les vamos a decir Chao A Macri Así que En nombre de madres De Plaza de Barrio Niña fundadora Les deseamos Una feliz Navidad Y un 2019 Sin Macri Gracias